¿Qué es la defensa de la religión cristiana? Bueno, primero hay que esclarecer para nuestros fieles que no existe una divinización de un hombre. Nosotros no creemos que hemos tomado un hombre y con después magnificarle, engrandecerle, acabó en el fin del día por ser Dios. No creemos que la carne se ha hecho verbo, sino que el verbo se ha hecho carne. Una naturaleza superiora, como la del verbo del espíritu, puede adoptar también una naturaleza inferior. Pero una naturaleza inferior no puede adoptar, no puede subir a una, por ejemplo, nosotros adultos, espero que lo somos, nosotros podemos bajar al nivel de los niños. Pero los niños no pueden levantarse al nivel de los adultos. El verbo se ha hecho carne, no el contrario. Claro que con, hay muchísimos textos de la Biblia, a los que creen en la Biblia. A los que no creen en la Biblia, tenemos que utilizar la razón. Jesús ha dicho que era la encarnación de Dios. Hay tres posibilidades. O era loco, desequilibrado, o era mentiroso, o decía la verdad. Un loco, un mentiroso, no puede decir cosas, un mentiroso no puede decir cosas que le van a costar su vida. Un loco, todos los comportamientos de Jesús son llenos de sabiduría y de amor. Esos milagros. Sí, si uno admite, si uno cree. Lo demás es que los principios que hoy dicen que son de Naciones Unidas, de los derechos de la persona humana, no la Carta Universal de los Derechos de la Persona Humana, en 1948, 49, todos estos valores, todos estos principios vienen de este libro que se llama Nuevo Testamento. Entonces, no podemos decir que Jesús es loco. Toda la civilización, el 80%, más o menos de la civilización occidental, está fundado sobre valores de que dignidad de la persona humana, igualdad, hermandad, justicia, libertad, estos valores se encuentran solo. Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento. Libertad, todos estos se encuentran solo en el Nuevo Testamento, lo digo sin triunfalismo, y si hay una persona que dice el contrario, pues que me lo demuestre. Bueno, entonces, ahora hablamos a los judíos. Hablamos a los judíos. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos en general, aparte de los judíos mesiánicos, no creen en la divinidad de Cristo. A ver, usted me lea ahora, por favor, a nuestros espectadores también. Isaías 9, 5 a 6. Por favor. ¿Por qué? Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, 7, 8 siglos antes de Cristo, o antes de nuestra era, o antes de la era común, o antes de la era vulgar, como dicen los que no quieren Cristo como centro de la historia. Sí. Si pueden hablar, alta voz, por favor. Sí. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Bueno, ahora llega el versículo muy importante, que es de Isaías, no es de cualquier curita católico que lo ha inserido. A ver. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Nos es, nos es nacido. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado. Entonces, aquí se trata de un niño. A ver, los atributos de este niño. ¿Sí? Y el principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre. Se llamará su nombre. Admirable. Un momento. Se llamará su nombre, quiere decir, será. Porque el nombre es el ser mismo, la misión, la identidad, en hebreo, en la Biblia. Sí. ¿Será llamado su nombre qué? Admirable. Admirable. Sí. Consejero. Consejero. Dios fuerte. Oye, 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 oye. Un niño, que es un hombre, un pedacito de hombre, un niño, que es débil, que es flaco, será llamado Dios fuerte. Padre eterno. Entonces, el gibor, en hebreo, el gibor, Dios fuerte. Dios, héroe. Hay algunas traducciones judaicas, manipuladas, falsificadas, edulcoradas, que dicen, héroe divino. No, 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 señor. No, señor. No, señor Zadokan. No, 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 no. Estoy hablando de la traducción francesa. No es, héroe divin, como se diría, unas horas divinas. No, 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 no. El gibor, Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. Padre eterno. Hombre. Aviad. Padre eterno. Y un niño es hijo del tiempo, como puede ser llamado. Y puede ser padre eterno, padre de la eternidad. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y? Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Y cómo puede ser un niño un consejero? ¿Quién conseja al otro? ¿Los niños consejan a los adultos o los adultos consejan a los niños? Entonces, ya con este versículo 9.6 de Isaías, hemos contestado a nuestros hermanos mayores en la fe, quiere decir, a los judíos. En el Corán, en el Corán, capítulo 5, frase 110, a ver si la puedo sacar desde aquí. Se dice de, se dice de Isa, Isa, que sería Jesús, se dice que creaba, a ver, castellano, Corán, Corán, a ver, 5, ¿Cuánto, ciento, y uno? Espero sacar este texto enseguida. Spanish Translation of the Corán. O ciento y diez, vea. Ciento diez. O ciento, o ciento uno, o ciento y diez, ya me estoy volviendo viejo y la memoria. Realmente necesito. Bueno, a ver, siempre capítulo 5, quinto, uno de los últimos, cronológicamente, del Corán. Sí. A ver, es ciento y diez, por favor. ¿Cuándo habla? Esto puede, voz alta, por favor. Necesita anteojos. Necesita. Aquí está. No cuesta nada. Sí, gracias. Bueno. Sí, aquí yo también necesito. Cuando Alá dijo a Isa, hijo de María. Sí. Recuerda mi bendición sobre ti y sobre tu madre, cuando te ayudé con el Espíritu puro para que hablaras a los hombres estando en la cuna. Esto se encuentra en nuestros apócrifos, el Evangelio árabe armenio de la infancia, de la niñez de Jesús, un apócrifo, sí. Y en la madurez, Y cuando a partir de barro creaste algo con forma de ave, con mi permiso, y sanaste al ciego de nacimiento y al lebroso con mi permiso. Bueno, creaste con mi permiso. De barro has creado, ¿cómo se dice? Sí. Creaste algo de forma de ave. Sí, de pájaros. Jesús y Isa, niño, como en el apócrifo, ¿no? Jugaba con barro, hacía forma de pájaro, de ave, soplaba y se volvían pájaros verdaderos que volaban. Entonces, el Corán utiliza el verbo tahliqu, creabas, ¿quién crea fuera de Dios? Entonces, para atenuar esto, el Corán dice, con mi permiso. Pues, Allah da permiso a Isa de crear. En el Corán, Allah no dio este permiso a ningún otro personaje. Entonces, hay algo aquí, ¿no? Que es señal de un estatuto sublime de Cristo. Ahora, si queremos ser prácticos, ¿no? Cuando insultan estos gobiernos, o estos estados, o más media, cuando insultan a Cristo, los cristianos no matan a nadie. Cuando hay una ofensa contra Mahoma, algunos musulmanes son capaces de matar. De matar, sí. Cuando se insulta a Dios, a veces no matan. ¿Insultan? Tal vez sí, tal vez no. A ver lo que sucede en el mundo islámico. ¿Cuál es la segunda parte? No, voy a dar otro texto. A lo mejor, y esto es, por lo menos por mi papá, era una señal. Que algunos musulmanes, no estoy hablando del Islam, por favor, que no haya malentendido. Que para algunos musulmanes, Mahoma es más importante que Dios. Repito, por los que saben el español, el castellano, esta no es la posición del Islam, sino de algunos musulmanes. Tal vez ni tengo el derecho de citarles. Entonces, no les cito, olvidemos, como dicen los americanos, forget it. ¿Qué es lo que vemos? Que hay el permiso, el deber, la tarea, el derecho de matar a los que ofenden a Dios y a Mahoma. En el Evangelio no tenemos ningún derecho, ningún deber de matar a quien ofende a Dios, a quien ofende a Jesucristo. Antes, quien ofende a Jesucristo, quien blasfema contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero no será perdonado a quien blasfema contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios. Leamos lo que explica lo que sucedió en París, en Charlie Hebdo, en la redacción de Charlie Hebdo, Corán 5, a ver, 5.33. A ver, estamos siempre en el quinto capítulo. Y aquí acabamos, para que ustedes no se aborran. El pago. Por favor, hacer el paso. Bueno, gracias. El pago. 36. No, 33. 33. El pago para los que hagan la guerra a Alá y su mensajero, y se dediquen a corromper en la tierra, será la muerte en la crucifixión. O que se les corte la mano y el pie contrario, o que se les expulse del país. Esto es para ellos una humillación. En esta vida, pero en la última, tendrán un inmenso castigo. Bueno, entonces, aunque nosotros, ahora estoy hablando de nosotros, dado que, como he dicho, ni necesitamos hablar de otra fe y de otras religiones. Era solo para decir que, para nosotros cristianos, aunque creamos que Jesús es, Cristo es la encarnación de Dios. Porque creemos, precisamente, Jesucristo es la encarnación de Dios misericordioso, o de Dios amor, nunca podemos, nunca nos es autorizado de matar a alguien que hubiera ofendido a Cristo. Ustedes, ustedes me van a decir, ustedes han hecho esto en el medioevo, en medioevo cuando, unos 500 años atrás, otros hacen lo mismo, hoy, en el 2017. Bueno, mil gracias por todo. Gracias a usted. Gracias. Gracias.